Sujetos volvieron al acecho y esta vez su objetivo fue un restaurante que se dedica a la venta de desayunos y caldos. La noche de lunes, delincuentes hicieron estallar un artefacto explosivo en la fachada de este negocio, ubicado en la calle Tupatamaru, en el distrito trujillano del Porvenir, a pocos metros del Hospital Santa Isabel. El propietario de este establecimiento informó que la explosión solo causó daños materiales en la fachada de su negocio. Según el dueño, los delincuentes no dejaron una carta exorciva ni han estado amenazándolo a través de llamadas telefónicas. Esta familia se encuentra muy atemorizada debido a la inseguridad en la zona. Los propietarios son adultos mayores y afirman que su negocio ha estado funcionando durante cuatro años. Es la primera vez que se convierten en víctimas de extorsionadores. Y no habéis, no habéis, no habéis. ¿Hace cuatro años? Sí, trabajamos con mi esposa, pero es nuestro trabajito. Las cámaras de seguridad habrían registrado al sujeto que hizo detonar el artefacto explosivo.